Saludos, buenas noches, aquí habla Rafael Caraballo, el padrino del deporte, escritor y prensa deportiva. Me encuentro en este vista con Gualdemán, Pagan Pelusa, saludos, Gualdemán, que tiene una pelea el 22 de abril. ¿Qué me puedes decir sobre esa gran pelea que tiene ahora? Pues mira, primero quiero dar toda la gloria y toda la honra al señor, que se la merece. Estamos bien contentos por esta gran oportunidad que se me ha dado de pelear en China. Todo el mundo no tiene ese privilegio de estar en Japón y después pelear en China. Así que, pues, como vieron todo en las redes sociales, pues, tuve una pelea y, pues, la gané. Es como viviste de una victoria de China también, ¿verdad? Sí, tuve una victoria en China, gracias a Dios, y ya tú sabes, ya se me abrieron las puertas. Este, me tomé riesgo, no importando rivales, todo lo otro. Dije, yo soy campeón mundial y los campeones, pues, tienen que tomarme esos riesgos. Y nada, salí con la puerta ancha y ahora, pues, vamos otra vez en abril. Este, si no me equivoco, me voy el día 5 de abril para pelear el 22 de abril. ¿Conoces tu rival algo de él? Pues, mira, este, vi un video, este, realmente, pues, no sé bien el nombre, pero yo sé que es un surlito. Este, tiene 12 victorias, 4 derrotas, 7 por knockout. Si viene a ver el récord, pues, es un chamaco que es pegador. Este, lo vi, se mueve bastante bien, pero nada, yo estoy enfocado, en conciencia, trabajando para él. Y nada, salí con la victoria. ¿Cómo surgió la oportunidad de, verdad, de practicar y entrenar, más también tener unos eventos ahí en China? ¿Cómo surgió la oportunidad? Este, esa oportunidad, eso fue a través de mi manejador, este, que es Joe Santiago. Joe Santiago, un saludo. Este, pues, él, pues, fue todo lo que hizo la gestión, esto, lo otro. Y también, este, también le quiero dar las gracias a Félix Pagan Pintor también, que es uno de los muchachos que, el dueño de, de gimnasio de viaje a Japón, donde nosotros nos estamos quedando, también él lo conoce. Y, pues, ellos, pues, hablaron, dialogaron y, y se me dio la oportunidad de entrenar en Japón. Este, y después, pelear en China, y te digo, una experiencia, wow, única, una experiencia de más. ¿Cómo en allá, verdad, los training, los campamentos de boxeo, en el área asiática, como se puede decir allá? ¿Qué diferencia es de Puerto Rico? Pues, mira, este, en cuestión de, de, de ellos, una de las cosas bien primordiales que tiene los, los japoneses y los chinos, que, pues, no, no, no he visto tanto en cuestión de China, pero, este, pero ahora lo voy a poder ver, porque voy a estar un poquito más tiempo allá ahora. Pero en cuestión de Japón, ellos tienen una disciplina, wow. Eso dice, excelente. Mira, te digo, una, una, una disciplina excelente. Ellos, ejemplo, tú les puedes explicar cualquier cosita y yo rápido la castan, ¿me entiendes? Yo sé que ellos no son muy, no son muy, no tienen mucho estilo, ¿me entiendes? Porque yo, yo sé por lo claro, son, este, son guapos y como, y tienen una, una condición buena, ¿me entiendes? Por eso es que ellos se están superando cada vez más, ¿me entiendes? Y al tener una disciplina, este, van a llegar lejos, van a llegar lejos. ¿Sabes que muchos peleadores a veces cuando les toca ir, como se llama, al terreno ajeno, tienen miedo a que, ¿verdad?, surja una decisión fallida a su favor, aunque dé un buen espectáculo. Tú no tienes miedo de eso, realmente, tú te fuiste allá, ¿verdad?, a entrenar y estás peleando allá actualmente o a pelear nuevamente. ¿Realmente ese miedo está presente de que una pelea en un lugar local te la puedan quitar lo que ha sido o no? Mira, este, yo entiendo, pues, esto, ¿cómo te explico?, en esto puede suceder en cualquier lado, pero... Exacto, pero ¿cómo estás tan lejos por allá, hasta el asiático? Pues claro, ¿sabes?, si por igual, si voy a pelear con uno de la casa, esto, lo otro, pero ¿sabes qué? Yo me quito realmente eso de la mente porque yo vengo a hacer mi trabajo, ¿me entiendes? Todo vosotros tiene que quitarse eso de la mente, hacer su trabajo y demostrar allá arriba, ¿me entiendes?, que uno viene a ganar, ¿me entiendes?, porque si uno se va a poner cosas eso en la cabeza, pues, allá arriba no va a hacer el trabajo, ¿me entiendes?, uno tiene que quitarse eso de la mente y decir, yo voy a ganar y proponérselo. Para los pesos chicos, como se le dice, o los pesos bajos, ¿hay mayor oportunidad allá en China y en Japón? Pues mira, te hablo claro, claro que sí, porque allá casi, si venimos a ver todo lo que son China y Japón, tailandés, pues todo eso son pesos bajitos, ¿me entiendes?, no son muy grandes, ¿sabes?, que un 126, pues yo digo que es raro, para mí es de 122 para abajo, ahí están, te digo, y como el chino es grandísimo, son muchos, y japoneses pues también son bastantes, que hay en esos pesos bajitos, te digo, ahí es que se está moviendo bien ahora, te digo, este, si no me equivoco, en China están entre 5 o 7 años que ya se está moviendo en cuestión del boxeo, pero ahora está dando un palo excelente, ¿sabes?, que, este, yo soy uno de los que está abriendo pasos. ¿Y tú puedes hablar de eso? Porque está allá mismo, está entrenando allá. Yo estoy abriendo pasos, ¿me entiendes?, y no solamente ahora por mí, ahora por muchos boxeadores, ¿me entiendes?, cuando digan, mira, guardemar pagan allá esta pelea en China, todos los otros, y eso es lo que yo quiero para la gente de puertorriqueña, pues también se atrevan, ¿sabes?, si yo me atrevi, que también ellos se atrevan. Sí, sin duda que sí, un gran ejemplo lo estás dando, ¿cuándo veremos a guardemar pagan pelusas en un ring aquí en Puerto Rico? La última vez que le ponen un ring aquí, dio un magnífico y excelente pelea frente a René Manuel Santiago, así que, ¿cuándo pueden verte nuevamente en un ring? Pues mira, este, primeramente, pues yo estaba hablando con mi manábal, porque yo tengo claro, yo amo mi isla, ¿me entiendes?, y yo... No, nada como esto. ¿Sabes?, yo soy boricua de pura cepa, este, yo lo primero que quiero ganar, por lo menos, terreno allá, ¿me entiendes?, que la gente me conozca, yo hice un gran espectáculo, te digo, me tiré más de casi 100 fotos, ya la sonrisa ni me salía, porque eso, ¿sabes?, hacer un gran espectáculo, pues, quedé, ¿sabes?, abrí muchas puertas, y yo quiero ganar terreno primero allá, para después venir aquí a mi isla, tanto que adoro, ¿me entiendes?, y llenar un espectáculo, como la gente se merece. No lo que siga. Guardemar, mucho éxito en lo que hagan en tu carrera, te deseamos lo mejor, así que, estaremos pendientes paso a paso, lo que siga, y mucho éxito, hermano, ¿toyen? Gracias, y muchas bendiciones, Dios los bendiga.